Bienvenido, licenciado, bienvenido a esta tierra que lo quiere, que lo apoya. La Secretaría Federal del Consumidor en 2016, bienvenido. Invitamos también a Cruz Alberto Martínez Arcos, el señor Andalucía, que pase a firmar. Invitamos también a que pase a firmar. La Secretaría Federal del Consumidor en 2016, bienvenido a Cruz Alberto Martínez Arcos, el señor Andalucía, que pase a firmar.